¿Qué es la etnografía? En general para hacer cualquier tipo de investigación cualitativa como la observación participante, la observación no participante, la entrevista, el diario de campo y lo que haremos será poner allí en práctica algunas de estas técnicas y conversar acerca de cómo pueden ser usadas para desarrollar las habilidades investigativas de los estudiantes durante el semestre.